Renzo Cerrete, felicitaciones, poleman de la clase 13, redondeando la vuelta y podiendo quedarte con los primeros puntos del fin de semana. Bueno, la verdad que sí, la verdad que agradecido al equipo de Pepe Martos, a Leandro Lamuedra por el auto. Realmente ayer ya estábamos para la pole y erró en la vuelta rápida, erró un cambio, erró la quinta y perdí la dos décima que me había sacado Gonzalo. Pero bueno, hoy realmente hicimos un cambio en el auto y acertamos, creo ahí a última hora decidimos volver atrás y vino bien. Así que agradecido con el equipo, feliz. Realmente los resultados de los días domingos nos están opacando un poco lo que fue todo el año, pero realmente esto da confiabilidad, da felicidad y bueno, trataremos de este fin de redondear de nuevo. ¿Dónde estuvo la clave en el auto? ¿Cuál fue la fortaleza del mismo en toda la vuelta? No, la verdad que el auto va muy bien, tracciona y acompaña muy bien en el tránsito de las curvas. Pero bueno, es indispensable en este circuito la succión, así que supimos aprovechar la succión del auto de Martín Badaraco. Y bueno, así que agradecido a él también, le debo varias tiradas, así que seguramente en lo que resta del campeonato tendré que devolver los favores. Ahora, de cara a las series, ¿algún cambio para trabajar en el ritmo? Bueno, esperemos las cámaras. La verdad que por ahí veremos cómo tratar de que el ritmo aguante las seis vueltas. Va a ser una serie complicada porque bueno, lo tengo a Gonzalo Antolín, que siempre demostró tener un buen motor y realmente vamos a tener que tratar de aguantarlo en la recta. Y si no, bueno, tratar de seguirlo, hacer una serie más rápida. La carrera mañana, trataremos de largarlo más adelante, que es lo importante. Y bueno, esperar a que el domingo se redondee de una vez por todas. Renzo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Río Cuarto. Dale, muchísimas gracias. Saludos a todos los chaqueños, a todos los amigos, a la familia, a mi novia y bueno, a todos los patrocinantes y a todo el equipo agradecido por el auto que me entrega frecha a esta frecha.